Buenos días alumnos del segundo año de secundaria. Iniciamos la sesión de aprendizaje número 3 titulado Hablando se entiende la gente en tiempos de pandemia durante la COVID-19. En el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica les acompañamos los profesores Oscar Santos Rodas y quien les habla la profesora Kelly Torres Díaz. Muy bien chicos, síganos y continuaremos con nuestra ficha. Situación significativa. Sabemos que durante la época de los adolescentes se da una serie de conflictos y dificultades las cuales se presentan en la comunicación hacia los padres, con los hermanos, con los integrantes de la familia. Eso determina ciertas necesidades de romper lazos familiares para entrar en una etapa que es nueva en un espacio y autónomo. La falta de la comprensión con los padres se debe muchas de las veces a la mala comunicación, la influencia de amigos, la situación actual en que se encuentra en la familia y diversidades de aspectos. Sin embargo, en estos momentos en que el país deriva de la pandemia, nos lleva a reconocer que las dinámicas familiares, que el diálogo, que la comprensión, la empatía y la asertividad van a ayudar a reconstruir todo el tiempo que como familia somos capaces de ser un mejor equipo, en donde el amor, el respeto, la solidaridad y la fraternidad hacen que podamos solventar situaciones adversas. Es importante y necesario que nuestros adolescentes comprendan que la familia es importante para hacer de este tiempo un espacio de conocimiento y reconocimiento de cada uno de ustedes y que se reconozcan que cada elemento de su familia es un ser indispensable, que brinda amor, que brinda empatía, asertividad, solidaridad y otras capacidades importantes. A su misma vez que se comprenda que las actividades académicas y laborales son parte de lo que somos cada uno y en el momento de conocerse. Es por eso que nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Las familias deben mantener la comunicación asertiva y empática? ¿Es importante la comunicación familiar en tiempos de pandemia? Muy bien chicos, continuemos a la siguiente ficha. Propósito. Los estudiantes reflexionan sobre la importancia de la comunicación familiar. Escuchar y entender promueve mejor la comunicación en familia. Continuemos a la siguiente ficha. Acompáñanos a leer la siguiente ficha. Te presentamos a continuación la lectura de dos hermanos, María y Alfredo. María de 16 años y Alfredo del menor. María llega un poco tarde. En cambio, Alfredo, el más pequeño, siempre se mantiene bajo las normas y las reglas de convivencia en el hogar. Él reclama, ¿no? Dice, ¿por qué a María sí le dejan salir de viaje, inclusive con sus compañeros y a mí no? Él se pregunta por qué las diferencias y le comenta a su amigo Juan, quien le aconseja que la comunicación familiar es importante y que además es necesario, que él tiene que dialogar con sus padres sobre lo que está sucediendo para que pueda entender y tratar de encontrar una solución ante esto. Alfredo espera a su mamá para conversarle sobre lo que está ocurriendo con él. Mamá, ¿puedo conversar contigo? Sí, dime, hijo, ¿qué sucede? ¿Qué deseas? Y Alfredo, mamá, quisiera que se escuchen, que me escuchen, que sepan lo que estoy sintiendo, qué es lo que quiero. ¿Por qué las diferencias con mi hermano, no? Tengo los mismos derechos, tengo las mismas oportunidades, no? Su mamá responde, ¿por qué dices eso, hijo? Te amamos y valoramos como a tu hermana y quiero que sepas que te protegemos porque eres más pequeño y eres menor de edad y que cuando tengas la edad suficiente, pues tendrás el permiso para salir a esas reuniones, no? Y es así como él se da cuenta que sus padres están buscando lo mejor para él, que a pesar que está bajo normas y reglas de convivencia, eso le va a ayudar a vivir en principios, en valores, en empatía, en asertividad, ¿no? Entonces, desde ese momento la comunicación es más fluida y más necesaria en familia. Y tú, ¿sabes que la comunicación es necesaria para la familia? ¿Sabes que es importante comunicar lo que sientes? Muy bien, acompáñame a la siguiente ficha. Esperando tus respuestas. ¿Qué sucede con Alfredo? ¿Cuál fue la reacción de Alfredo cuando sus padres no le dan permiso de salir? ¿Hubo comunicación asertiva con su familia? Explica, ¿qué significa para ti la comunicación familiar? Después de haberte respondido a estas preguntas basadas en la lectura que has realizado, acompáñanos a la siguiente ficha. Muy bien, chicos, desarrollaremos la ficha de la comunicación en la base de las buenas relaciones interpersonales. Nosotros sabemos que cuando hablamos de comunicación nos referimos a cómo se expresan las diferentes necesidades, que pueden ser emocionales, psicológicas, físicas, ¿no? Y a la vez que cómo se dinamiza la familia. Y es fundamental porque en ellas es posible expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideas, sus inquietudes inclusive, y los conflictos que se dan en familia cuando son dialogados tienen una mejor solución, ¿no? Las personas tienen como base una deficiente a veces relación comunicativa, ¿no? Todas las familias tienen un estilo para comunicarse que puede ser asertivo, empático, dinámico, ¿no? De la manera como se escuche, cómo dialoguen, cómo demuestren el afecto, ¿no? En el tipo de disciplina que apliquen y las diferentes actividades que se compartan. Continuemos a la siguiente ficha. Los estilos de comunicación. Tenemos el estilo agresivo, el estilo pasivo y el estilo asertivo. Hablar de un estilo agresivo es cuando se intenta imponer los puntos de vistas gritando, amenazando, golpeando a los demás. Un estilo pasivo es cuando se caracteriza por expresarse abiertamente, ocultando sus sentimientos. Cuando hablamos de un estilo asertivo es cuando expresa claramente aquellos que se quiere decir, ¿no? Poniéndose en el lugar de las personas con las que se está hablando. Y se expresan sentimientos, se expresan deseos, se expresan emociones. Es muy importante los estilos de comunicación en nuestras familias porque eso van a definir la buena interacción con empatía, con asertividad. Continuemos a la siguiente ficha. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación familiar durante esta cuarentena? En estos momentos que son tan difíciles, la convivencia familiar se convierte en un día a día continuo que permite que valores habitualmente inculcar a lo más cercano a través de la verbalización, donde exista el afecto, la interacción de amor, la recreación, acciones de tiempo que puedan pasarse juntos o juntas durante esta convivencia que es tan larga y tan difícil. Pero también en esta convivencia debe ser habitual, se da habitualmente el conflicto y mediante el conflicto para dar solución tiene que haber una comunicación asertiva. Lograr una buena comunicación depende de cada uno de nosotros. Consideremos importante resaltar que debemos actuar con una empatía, con una asertividad y tengamos en cuenta que hay que permitir que los demás se sientan cómodos o cómodas al hablar. Favorece que se den cuenta que entendemos su postura aunque no lo compartamos. Continuamos a la siguiente ficha. En la siguiente ficha vamos a desarrollar algunos aspectos que nos van a ayudar a mantener una comunicación familiar durante la COVID-19. Debes mantener buenas relaciones, debes encontrar la manera de desestresarte, debes programar un tiempo familiar, por ejemplo, el ver películas, el jugar al monopolio, jugar casinos, jugar algunas actividades recreativas que te ayuden. Establecer rutinas familiares, el de cocinar, el de limpiar, el de quizás ordenar tu cuarto, ordenar las habitaciones de casa, ordenar el jardín y muchas actividades más que puedas crear importantes para tu familia. Ataca de frente el problema del conflicto. Siempre cuando hay conflicto trata de dialogar, trata de dar una solución porque a veces cuando se deja los problemas y los conflictos más adelante se acrecentan si no se ha dado un diálogo asertivo. Muestra amabilidad y muestra aprecio ante las dificultades y los problemas que puedan haber en tu hogar. Y siempre trata de comprender a las demás personas cuando se encuentren en problemas o en conflictos, inclusive internos que se puedan tener. Muy bien chicos, acompáñanos a la siguiente ficha. Muy bien chicos, desarrollaremos la metacognición, la parte más importante donde tú vas a realizar una autoanálisis, una reflexión sobre todo el proceso de la sesión de aprendizaje. Te preguntamos, ¿cómo aprendiste el tema? ¿Es importante valorar la comunicación? ¿Cómo te sentiste a desarrollar el tema? Muy bien chicos, después de responderte, continuaremos a la siguiente ficha. Muy bien chicos, hemos llegado a la parte de la actividad. Van a recopilar información de las formas, estrategias, actividades realizadas en familia para mantener la comunicación durante las situaciones adversas en tiempos del COVID-19, las cuales serán presentadas como fichas en Word o en otros programas que ustedes sepan, manejen. Muy bien chicos, espero que esta semana sea una semana de bendiciones, de unión familiar, de armonía. Recuerden que la comunicación asertiva y empática en familia es muy importante. Entonces, iniciemos una buena comunicación. Hasta la próxima clase.